Bueno, el Señor Dios les bendiga y ya les guarda en este precioso día desde Bucervanga, Colombia, les saluda a su pastor hermano amigo Pedro Pablo Amaya, trayéndole estos tips contizados de la palabra del Señor Hoy lo hacemos en el libro de 1 Corintios, capítulo 2, verso 9, dice Cosa que ojo no vio, ni oído escuchado, solo que Dios tiene preparado para sus justos, gloria al nombre del Señor Miren, mis hermanos, humanamente yo se haría tener una casa mejor que la que tengo, yo vivo en un apartamento, gloria al nombre del Señor Me gustaría tener, mis hermanos, una casa bien hermosa con piscina, con árboles frutales, gloria al nombre del Señor Pero si no la voy a tener acá en este mundo, mi hermano la palabra del Señor dice que cosas que ojo no vio, ni oído escuchado son las que Él tiene preparado para los que aman a Dios para los que somos obedientes a su palabra para los que vivimos en santidad, gloria al nombre del Señor O sea, mis hermanos, los anhelos de su vida, lo que usted ha deseado mi hermano, tener y poseer, tranquilos, mis hermanos Dios tiene cosas mejores preparadas para nosotros allá arriba en el reino de los cielos Por eso, mis hermanos, que no tomamos, ni forricamos, ni alteramos ni vemos pornografía, por eso, mis hermanos, esforzamos todos los días en vivir para Dios, ¿sabe por qué? Porque queremos agradar a Dios y si agradamos a Dios, mis hermanos, estamos seguros, gloria al nombre del Señor mis hermanos, que Dios tiene esas cosas y ya están preparadas Cuando el Señor me llama a su presencia, mi hermano, mire voy a tener que decir, valió la pena, mi hermano, haber agachado la cabeza valió la pena sufrir persecuciones valió la pena hasta sufrir enfermedades, gloria al nombre del Señor valió la pena, porque Dios tiene cosas mejores para mí y para usted Por lo del Señor, Dios la bendiga y la guardia y no se olviden de suscribirse a este canal y nos vemos en el día de mañana